¡Suscríbete al canal! Venga, hola túneles por aquí. Los entrenadores y profesionales deben elegir una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua. Sí, si fuera con el tipo agua sería muy fácil de vencer, pero tienes la mierda de Starmy que tiene el tipo psíquico y jodes a todo el mundo. Venga, confusión. Uy, casi, casi. Se recupera con la superpoción y otro con fusión. Cárgatelo ya. Vale, perfecto. Un golpe crítico. Eso ahorratelo para Starmy. Vale. Y vamos a hacer así. Vamos a hacer anulación porque me hará Hidropulso y yo te quiero anular ese Hidropulso. ¿Pero por qué fallas siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más Hidropulso. Por favor. Sobrevive. Y anulación. ¿Pero por qué siempre fallas? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. No me ha gastado a Kazan por nada. Pero bueno, lo que importa ahora es esto. Polvo veneno. Sobrevive, Odis. Sobrevive. No te confundas. Bien, 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 bien. Ah, lo que no tenía superpoción que en el otro capítulo me quedé sin ellas. Vamos, no la usé. Simplemente no tenía. Vale. Y absorber. Rapidez. ¿Puede sobrevivir? ¿Puede sobrevivir? No sobrevives. Vale, pues le vamos a enviar a este. Que por lo menos resiste un poquito. Lo que quiero es quitarle bastante vida. Para hacerle un megapuño. Y cargármelo. Es la idea. A ver. Venga, tú puedes. Slowpoke usa confusión. Me hace caso ahora. A que me lo jode. A que ahora me empieza a hacer caso y tiene que usar una superpoción misty. Hidropulso. Vale. Ignora las órdenes y me usa gruñito. De nada. Sirve por el hidropulso de ataque especial. Hidropulso. Obviamente. Vale. Le queda uno. Ignora órdenes y hace pistola de agua. Vale. Va a acabar usando superpoción. El veneno resta salud. Ahora se queda en rojo y usa superpoción. ¡Oh! No lo ha usado. ¿Y eso? Que raro, ¿no? Como ya lo he usado con Star-Ju, ahora no lo puedo usar con Star-Nin. Ok. Vale, pero... Salvador Otis. Salvador Otis. Gracias al envenenamiento. Vale. Pues le vamos a hacer picotazos. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Sí, señor! Por fin tenemos la medalla. Vale, me da igual que me haga golpe crítico. Bueno, ten cuidado que todavía me puede hacer otro golpe crítico. No, vale. Resta salud. No me acuerdo nada que le tenía que quitar. Vale, pues 931. ¡Uh! No sube. ¡Sí, por fin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, eres demasiado! La medalla cascada para que todos los Pokémon... Para que todos sepan que me has ganado. ¡Uh! Me ha costado. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer. Gracias, Lopoc. Incluido los forasteros. Y podrás usar cortes siempre que quieres. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi mente favorita. Hidropulso. Vale. Úsalo con los Pokémon de tipo agua. Vale, por fin, por fin. Venga, pues... Ya tengo la medallita. Y ya me voy a meter a... A mi más chame en el equipo. Que no lo quería usar en este gimnasio porque era demasiado. Además, no me iba a hacer caso. Y Odis, lo siento, me has ayudado mucho, pero... Siempre te recordaré que esta medalla es gracias a ti. Vale, cura los Pokémon. Y rumbo a... Bueno, a Odis todavía lo voy a tener varias veces en el equipo gracias a Corte. Es el que aprende Corte. Vale, nos vamos a venir por aquí ya a esto. Aquí está el Team Rocket. Vale. Y dice, oye, fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién? Yo soy un ciudadano normal y corriente. ¿No me crees? Pues la verdad es que con el uniforme del Team Rocket no te creo. Un macho. Vale, pues yo tengo la cazada que obviamente le da mil millones de vueltas. Con un confusión. No tiene nada que hacer. Vale. Fuera. Y encima un golpe crítico. Te lo he dicho, macho. No tenías nada que hacer. Vale. Y ahora un Drowsy. Drowsy es de tipo psíquico. Así que vamos a enviarle a Charmeleon. Charmeleon que con ataque Asquash. Con dos o tres. Tres quizás. Y no cargue. Tres. Ah, Hypnosis, no. No me gusta Hypnosis. No me gusta Hypnosis. Asquash. Vale, Asquash. ¿Por qué falla tanto la anulación? No lo sé. No sé cómo ha podido antes fallar tantas veces la anulación de mi Alakazam. Casi mejor del combate. Vale, le hacemos Asquash. Un golpe crítico. Quémale, quémale, quémale. No, no le quema. Pero bueno, ahora le doy otras Asquash. Y se acabó. Y subo al nivel 23. Perfecto. Nivel 23. Vale. Alto. Me rindo. Me di tranquilamente. Vale. Vale. Devolveré la MT que robé. Bueno, me la devuelve. Me la devuelve a mí que yo no tengo nada que ver y yo me la quiero. Como buen ciudadano. Vale, vamos a dejar a Charmeleon el primero que tiene que estar. Bueno, es que todos están ahora más o menos equilibrados. Los tengo que entrenar a todos. Menos mal, Charme. Bueno, venga. Ahora lo vamos a dejar así. Nos vamos a venir por aquí abajo. Por aquí. Por aquí. Aquí está la guardería. Bueno, una de las guarderías. No, aquí la guardería era en otra... Aquí era el amarillo. Aquí me parece que te dan un objeto. Vamos a verlo. O una guardería de un Pokémon nada más o algo. Porque aquí la guardería para criar está en... En una de las islas. Venga, vamos a venir por aquí. Sí, es una guardería. Esta guardería es mía. Creo que cuida de algún Pokémon. Sí, pero solo se puede criar uno. Solo se puede criar un Pokémon. Vale. Pues venga, vamos a venirnos por aquí. Por aquí debería estar restaurado todo. Lo que pasa es que aquí no sé dónde está exactamente. Quizás por aquí arriba. En amarillo sí sé que está saliendo. Nada más saliendo. Bueno, que no... Me voy a venir por aquí rápido y ya está. No, no te metas otra vez. Ahora. Venga. Por aquí nada más que hay entrenadores. Y esos no son muy fuertes. Este sí, este me gusta porque tiene un Battlefield. Da bastantes puntos de experiencia. Cazabichos. Enviar Battlefree, como he dicho. Nivel 20. Y con Charmeleon no debería darnos problemas. Bueno, no puede crear problemas de estado. Que es lo que jode de este Battlefree. No puede dormir con Somníferos. Vale, polvo, veneno y encima falle. Pues perfecto. Lo que más me jode es el Somnífero. Que te deja sin atacar y eso. Pero... Como ha fallado encima, no te qué preocuparse. 685, nada, un montón. Oalu, eres demasiado fuerte. Lo sé. Vale. Con esta primera no he obligado a luchar. Pero con este segundo sí. ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? La verdad que no. Quiero combatir contigo para que me dejes pasar ya. Campista. Spearow. Me envía un Spearow. Que con Charmeleon no deberíamos tener nada de problemas. Asquad. Puede que incluso me lo cargue con uno. Sí. Esto era del invierno que me lo he. Venga. Ataque rápido. Este con 2. Sí, con 2. Asquad. Vale. Ataque todo por este seguido. Me parece correcto. Me parece correcto. Y encima subo al nivel 24. Ole. Genaro. Has empezado tú. Lo quería pasar por aquí. No me está puesto en medio. Y Ciudad Carmín. Vale. Esta tía de aquí al lado hay que hablar ahora con ella. Que nos curen los Pokémon. Venga. Vale. Sí. Muy bien. Esta tía nos da el... Hostia. ¿Cómo se llamaba? Memorín o algo así. No. Memorín es lo que nos daba este. El busca pelea. Busca pelea. Esa necesidad de luchar de nuevo con la gente. Porque ya te has enfrentado. ¿Sabes a lo que me refiero? Seguro que la has sentido alguna vez. Yo quería luchar una y otra vez con mis antiguos rivales. Y me dieron esto. Toma. Uno para ti. El busca pelea. Sabía que era para buscar pelea. Pero no me acordaba que se llamaba busca pelea. Sí. Retrasado. Vale. Pues estamos aquí en... En Ciudad Carmín. Y... Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Aquí lo único que hay que hacer es el barco y poco más. A ver. Es que estoy pensando a ver si hay algo que hacer. Porque no lo quiero hacer... Quiero dedicar un capítulo entero al barco. Y por aquí es que no hay absolutamente nada que hacer. La música hasta me encanta. No sé por qué lo usan tan poco. Porque está muy guay. Bueno. Estos son combates y eso. Y la verdad es que no hay nada... No hay mucho que hacer. Muecas. Le vamos a hacer ascuas. Y arañazo. La verdad es que no hay mucho que hacer. Así que me tendré que mantener el barco. Pues venga. Vamos al barco. Lo haré un poquito más largo en un capítulo. Y ya está. Disculpe. Tiene su ticket. Sí. Ok. Adelante. Preciosa la música. Me encanta. Entro en unos escalofríos cada vez que la escucho. Venga. Vamos a luchar. Viajo solo. Mis Pokémon son mis únicos amigos. No voy a compartir con todos. Este porque es el primero y eso. Pero no quiero compartir con todos. Quiero coger los objetos importantes. Hay una M.T. Demolición. Hay una Hiperpoción. Y dos objetos importantes. Lo que quiero coger. Una Superval. Vale. Los voy a adelantar un poquito. Bueno. Dije que no los quería adelantar. Pero... Venga. No los voy a adelantar. No los quiero adelantar. Que después se hace muy... Muy cortito. Y no os mola adelantarlo. Vale. 351. Growlithe. A Growlithe le vamos a enviar a Slowpoke. Slowpoke. Me baja el ataque. No me importa porque le voy a hacer pistola de agua. Mordisco. Uh. Me quita muchísimo. Me puede hacer retroceder. Espero que no me lo haga. En el próximo. Vale. Me lo quito mucho. Vale. Me hace asco. Pues gracias. Pistola de agua. Vale. Growlithe muerto. A ver. Sé dónde... Sé cuáles son los objetos que hay que coger. Pero no sé dónde están. Así que tendré que ir registrando todos... Los camarotes. Vamos a ver. Aquí hay un objeto. No. Pues me voy. Aquí hay un entrenador que me ve nada más entrar. Oye, tú, impertinente. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Porque me da la gana. Para eso no hay llaves en Pokémon. ¿No has visto alguna llave? Bueno, sí. La verdad es que sí hay una poca. Llaves sótanos. Llaves mazmorras. Llaves. Hay una poca. Hay una poca. Vale. Esto le debería retrasar un poco. El ataque. Exacto. Y arañazo. Y ningún problema. Ningún problema. Y ahora un Nidora en hembra. Al que le vamos a hacer ascuas. Vale. Y al que le vamos a hacer otras ascuas. Vale. Nidora muere. Y derrotamos. Oye. No tienes educación. Que te cale. Y te afeites el bigote. Afeítate el bigote, señor. Venga. Vamos a entrar aquí. O se está duchando. Aquí este está con... Mira el Wiggy. Y tú. Hay quietecito. Vale. Aquí hay unos tontitos. Vale. Esta me ha pillado. Has atrapado Pokémon por todo el mundo. He atrapado. Vale. Mira. Yo quiero adelantar esto. Es que se hacen muy pesas tantos combates. Y que quedan muchos combates todavía. Nidora. Vamos a quemarlos. Y arañaz. Vale. No. Punto dos y con no, hombre. No voy a ir a curarte, Charmillo. No voy a ir a curarte. Y ahora hay que luchar con ese y paso. Vamos a entrar otra vez. Espero que no me pille aquí lejos. Bien. Perfecto. MT-21 de emolición. Pam, 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 pam. Aquí hay otro señor mayor que no nos dice nada. Vale. Vamos entre aquí, que son las cocinas, los camareros. Aquí me parece que había una valla en cada papelera. Hay una valla. Valla Treza. Y valla Tania. Vale. Pues la valla Melo se la voy a dar a... ¿Dónde está el saco de vallas? Abrir. La valla Melo se la voy a dar a este. Hombre. Con la vida en rojo y con Asquad. Con el mar llamas puede ser bastante útil todavía. Y aquí la Superval. Vale. Pi, 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 pi. Vamos a subir. Y vamos a seguir subiendo. Por aquí no había nada en el camarote. Solo combates. ¿Dónde está el...? Me falta... Bueno. Es que había una papelera en Pokémon Merito. Lo que pasa es que ya no está por aquí o algo. La más poción que había. A ver... Es que aquí hay el camarote. El camarote no me interesa. Pin, pin, pi, 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 pi. Como lo no sé por el otro lado. Que no he ido. Agar abajo. Vale, aquí. Aquí es donde está la hiperpoción. Vale. Y además me saltaba esto. Que puede que haya objetos curiosos. Aquí hay un machoque y un objeto que es una superpoción. Vale. Uy, cuidado que ese me puede ver. Nada. No me ve. Aquí no hay nada. Aquí hay un objeto y me pilla este. Me gusta. La gente estima como tú. Sí, muy bien. Horsi. Vamos a hacerle ascuas. No me mates. No me mates. Vale. Gracias. Vamos a usar este. Vamos a hacerle placaje. Y vamos a hacerle a este también placaje. Bueno, a este le he tenido que hacer confusión. Confusión. No, pero no falles. Necesito tres PS. Por favor, atácale. Tú puedes, eh, Lopoc. Con tu ritmo, pero tú puedes. Gracias. Vale, y otro Horsi. No puedo cambiar. Por mucha precisión que tenga poco. No te voy a cambiar. Así que más vale que a ti, Inés. Más vale que a ti, Inés. Atina. Vale, ahí. Y placaje. Vale, perfecto. Y a ver qué nos da el objeto. Ether. Un Ether. Vale. Venga, aquí que tenemos. Que no me pichen. Aquí tenemos un objeto. A ver si se quita eso. Sí. Vale, que no me piche. ¿Qué? Oh, no me ha pillado. Digo, lo he visto mirándome justo cuando he pasado por ahí. Pero no me ha visto. Vale, esto contiene descanso. Ahora, si mira para arriba no me puede ver, obviamente. Si no me encerraría. Vale, y aquí. Y por aquí no paso. Y por aquí. Uli. Uli. ¿Cómo te esquivo a los entrenadores? Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay un tío y un pescador que nada. Vale, vale, vale. Pues venga, vámonos para arriba. A la planta arriba otra vez. Que ya hay que ir a visitar al capitán del barco. Vale, pues entramos por esta puerta. Aquí hay menos entrenadores ya. Ese no tiene nada. Aquí sí hay un... Aquí hay entrenadores y... Es que aquí tengo que luchar obligatoriamente para coger ese objeto. Sí. Pues venga, vamos a hacerlo rápido. Gondín. Le vamos a hacer un megapuño. Y una doble patada. Vale, y un doble patada. Y otro doble patada. Vale, y atenta a emprender golpe. Golpe, golpe, golpe. Se lo vamos a poner mientras. Golpe es útil mientras... Mientras puedas cambiar de Pokémon. Porque obviamente en el tercer golpe o en el segundo a veces te puedes confusar. Te acabas confusando. Entonces no es una muy buena opción. Vale, vamos a luchar contra este también. Pero este combate, por ejemplo, de este con un Pokémon me va a paralizar. Seguro con mi suerte me paralizará. Pero me lo cargo. Oh, no me ha paralizado. Vale. Y vamos a coger el objeto que es un polvo estelar. Bueno, se ven de alto precio. Vamos a venir por aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es eso? Quítate, ese es el. Vale, es un viejino. Es un viejito. Vale, aquí hay otro Poké Ball. Vale, este quiere luchar. ¿Qué prefieres? ¿Un Pokémon raro? Un Pokémon no sé qué. Lo he dicho. Vale, pues le vamos a hacer golpe. Oh, sobrevive. Sube el nivel 23. Y ahora el día bonita. Ah, no se ha atacado tres veces. Eso lo podías haber hecho antes. Se ataca a sí mismo. Se ataca a sí mismo. Y ya no está confuso. Y otro. Y muerto. Vale. Debo felicitarte. Ataque X y salir. Venga, ya deben quedar dos. Vale, quedan dos. Esta no quiere luchar. Que es el niño chico. Y por aquí está. ¿Hay un objeto ahí o algo? No. Pues me voy. Y venimos por aquí. Que ahora sí el que quiere luchar es Keri. Azul. Bonjour. Ya sabía yo que te venía por aquí. ¿Te han invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédez? Yo ya tengo 40 Pokémon. Están por todas partes. Adéntrate en la zona de hierba alta. ¿En serio los Pokémon de hierba alta salen por ahí? Fíjate que no me había dado cuenta. Si no me lo llegas a decir. Jamás hubiera capturado un Pokémon. Vale, pues hasta le da un golpe bueno. ¡Oh, por tonto! ¿Han querido usar ataque rápido? Pues jódete. Ahora me hace otro y ya está. Está muy claro. Vale. Ahora sí, jódete que te has envenenado. Vale, Slowpoke. A ver cuánto dura Slowpoke. El veneno resta salud. A ver si se lo carga, a ver si se lo carga. No. Y de lejos. Tornado. Vale, se lo carga. Yo creo que subirá de nivel. Yo creo que sí. Porque con el doble de puntos de experiencia que te dan. Te dan 688. ¡Oh! Pues casi, casi, casi. Y envía a Warthortel. Nunca sé cómo se pronuncia. Warthortel o Warthortle. O Warthortle. Yo qué sé cómo se pronuncia. Warthortel de toda vida. Hoy Warthortel se ha cargado a Slowpoke. Bueno, vamos a enviar a Alakazam. Mi estrella. Vamos a hacerle con fusión. Es verdad, él tiene cadáveres, me parece, ya. También. También lo acaba evolucionando. No sé cómo lo intercambiará, pero siempre llega a la máxima evolución. Vale. Cuidado con eso, cuidado con eso. Vale. No me quita casi nada. Yo creo que me podría causar mucho daño. Vale. Warthortel. Y ahí. Sube a nivel 21. Subirá bastante el ataque especial. Psicorrayo. Bien, bien, sí señor. Psicorrayo, psicorrayo. Es la clave. Mucha más potencia. Ahí. Se lo carga, perfecto. Encima le da un golpe crítico. Sube ahí. Alakazam que sube bastante rápido. Para ser un Pokémon tan fuerte, sube muy rápido de nivel. Vale, vamos a hacerle Psicorrayo. Ase cadabra. Es verdad, ¿dónde están los bigotes de Alakazam? En esta imagen no están los bigotes de Alakazam. No están. ¿Eh? Vale, otro más y se lo carga. Ahí. Perfecto. Y nivel 22. Vaya, parece que has entrenado bien en tus Pokémon. Decían que había un maestro del corte a Borgo, pero solo era un viejo mareado. Sin embargo, la técnica del corte es muy útil. Deberías ir a verle. Hasta luego. Adiós azul, adiós. Me siento fatal. Me he mareado. Un masaje. ¿Y con un masaje se le pasa el mareo? Malamente. Uff, gracias, ya me siento mucho mejor. ¿Quieres mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. Ya sé, toma esto. Enseñeselo a tu Pokémon y en breve estarás cortando. Mou, uno de manos del capitán. Al usar corte se pueden talar árboles pequeños. A lo mejor deberías probarlo con los árboles de Ciudad Carmín. Vale. Pues vámonos para afuera. Que el barco se va. Nos salimos. Adiós, barquito. Te echaré de menos. Adiós. Y nos salimos. Vale. Pues ya está aquí, gente. Lo vamos a dejar. Que se nos ha hecho largo. Por eso no quería hacerlo el barco en este capítulo. Pero bueno. No ha estado mal. En el siguiente ya voy a ir a por el gimnasio. Por la tercera medalla. No creo que me dé muchos problemas con Alcacán. Y eso. Este no es. El único difícil es Misty. Por aquí en el principio. Y no sé si habrá alguno por ahí que me ponga un poco más en problemas. Pero lo he dicho. Que yo creo que el único que me podía poner en problemas era Misty. Y ya no lo hemos pasado. Así que, perfecto. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este paseo por barco. Me puede que digáis que no se van por crucero. Pues yo lo he llevado. Y gratis. Bueno. Pues like favoritos, como siempre. Suscribiros para mí. Para mí. O no. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, gente.